No te has ido de mi vida, vida mía, pero ya te extraño ¿Quién diría? Nadie lo creía y ya vamos pa' un año De solo pensar en perderte Las milésimas se vuelven horas Contigo yo me voy a muerte Y mucho más cuando estamos a solas Cuando nos falle la memoria y solo quieren las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Y cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase No eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Me encanta verte desnudita Eres la pintura más bonita Tanta belleza que la explica en la ducha mojadita Si salimos fino exquisita Y en los parches under no se quita Todos los planes cambiaron Todos los planes cambiaron Era perro y me amarraron El corazón me amarraron El corazón me amarraron Justo innecesario Me hace sentir millonario Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estiren Y cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Yo siempre me he soñado una vida contigo Valen más los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falle la memoria y solo quede las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen y las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no se estire Y cuando lo único que pese sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Eres el amor de mi vida Hoy se puso bien bonita Maquillaje no necesita Única como me gusta a mí Ve, 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 decígete No te limites Pare que olvides Que hubo alguien más